compló de paula arango con davy y rodolfo del prado para destruir el hermoso amor que tienen hoy en día madison anderson y pepe gámez porque digo esto en el día de ayer paula arango estaba en un envío donde expresó lo siguiente vamos a verlo para que usted pueda dar su opinión por usted mismo a raíz de todo esto acabamos tocando base con davis y yo hemos hecho una amistad quisiera hablar a nombre del rey group pero ahí vimos como paula arango dice que tiene comunicación y que son muy amigos con y ella al igual que ella habla con aleida y habla con el rey grupero y ahora es fiel amiga de rodolfo del prado porque ellos se han combinado todos para hacerle la vida imposible a madison anderson y a pepe gámez 1 rodolfo del prado porque en una ocasión pepe gámez le negó una entrevista y madison anderson también le negó una entrevista y tengo informaciones porque madison anderson se la negó tengo informaciones porque rodolfo del prado le quedaste mal habla de ladrón pero tú según mis informaciones y lo que tengo y lo que se está rumurando tú le robaste a madison anderson un dinero que prometiste pagarle y no le pagaste y por eso no aceptó tu entrevista la otra que le dijiste además de que tú hablabas mal de ella no te aceptó la segunda entrevista que tú quería que ella haga contigo y pepe mucho menos porque hay unos rumores fuertes que se están diciendo por ahí no está confirmado lo estoy estoy tratando de confirmarlo ya estoy averiguando con las fuentes pero se habla de que tú le robaste un dinero le quedaste mal con un dinero a madison anderson que tenían que pagarle de la primera entrevista que le hiciste que ella te dio que eso fue lo que se habló y tú no lo hiciste una paula arango quiere destruir la relación de pepe games y de madison porque hoy en día ellos se ven muy bonitos se están dando mucho amor y no pasó lo que ella quería que pasara con ella paula hoy en día envidia todo lo que tiene madison anderson con pepe y eso se vio en la entrevista y yo sé que si usted es consciente y usted sabe y usted analiza usted lo va a ver ahí porque ahí lo que habían era mucho comentario bueno porque nada más se permitía comentar las personas de ese youtuber si usted comentaba algo malo lo vetaban entonces así no entonces miren paula arango comentó de que ella lo que lo que duró con pepe fueron algunos meses y que hoy en día madison anderson ha durado más con él y que ella está viviendo un infierno con él madison anderson no ha hablado contigo madison no te ha dicho que ella está viviendo un infierno con él ahora bien como ya con y rodolfo del prado y el rey gupero ya ustedes se combinaron hablan contigo también hicieron su complot y ahora quieren destruir esa relación con quiere destruir la relación porque quiere estar con madison y tú la quieres destruir porque tú quieres estar con pepe y dígame aquí que no es así porque lo estamos viendo y eso que también mencionan a leida por ahí pero a leida yo la quiero sacar de esto porque lo que lo que he visto en realidad que están mis informaciones lo que me han dicho en realidad lo que están con esto son ellos sacando a leida porque no vamos a poner a alguien que en realidad no estás en esos asuntos a leida lo que está ahora mismo es pendiente a sus conciertos a ella triunfar pero estos ahora lo que es rodolfo del prado y su equipo que así lo voy a llamar están ahora haciendo su complot para destruir ese amor su amor que tiene pepe gámez y madison entonces yo digo usted no se encuentra extraño que ella haya salido ahora después que pepe y madison tienen una relación sólida ustedes no se hallan extraño eso y que de una de un tiempo para acá rodolfo del prado de una vez comenzó a hablar de madison anderson en mar y en pepe gámez y de pepe gámez de ese amor pero hay una disputa hay una disputa ahí porque paula arango está dolida quiere estar con pepe gámez pero también rodolfo del prado quiere estar con pepe gámez porque rodolfo del prado se se pasó la entrevista completa preguntando que si pepe gámez era bisexual o era gay para qué te interesa eso para estar con él él no te va a hacer caso yo sé que tú estás dolido también pero vas a luchar con paul arango entonces porque tú quieres que pepe gámez esté contigo porque cuál es la existencia si pepe gámez es hombre o es gay o bisexual qué importa qué importa para qué tú quieres hablar con el paradigma para preguntar eso para di que difamar difamarlo a él por eso porque sabemos que tú también eres de ahí entonces tú quieres estar con él entonces yo digo debemos de ser objetivo yo creo que paul arango tenía que hablar de esos comentarios porque ella cuenta de que pepe gámez le dio regalos a ella ella le dio regalos a pepe gámez también pero en realidad nosotros tenemos que ser objetivo miren cuando un hombre se deja de una mujer la mujer parece hombre es más es el más malo del mundo cuando el hombre se deja de una mujer esa mujer es la más mala del mundo porque nosotros los seres humanos somos así si yo me dejo de una chica posiblemente yo diga no esa mujer me hizo mucho daño y quizá no sea así si ella se deja de un chico quizá vaya a decir ese chico me hizo mucho daño en que no sea así porque nosotros los seres humanos nos sentimos dolidos ahora nosotros los seres humanos lo que tenemos que comprender es cuando una persona en realidad no hace daño y cuando no porque ella está alegando que pepe gámez se le robó unas prendas pero ella no sabe si fue él o la que trabajaba en la casa de ella porque ya lo expresa bien en la entrevista y porque como tú le vas tú le vas a pedir una persona que te devuelve un reloj que quizá esa persona no no utilizó entonces a mí lo que me extraña es que ella aquí en el lado en el vídeo que nosotros vimos en el pequeño fragmento que yo te puse ella dice que está bien compaginada con con incluso que hay una amistad una amistad muy fuerte entonces yo no creo en nada de lo que está dicho no creo en nada hasta que tú no me presentes pruebas palpables porque una denuncia que tú me enseñen no 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 es nada es una denuncia esos son unos papeles ahora cuando porque en mi país tú eres inocente hasta que se demuestre lo contrario para mí pepe gámez lo único malo que ha que ha hecho aquí es estar con madison anderson para muchos porque le voy a decir algo esa denuncia paul arango dice que tiene mucho tiempo ya si tiene mucho tiempo y fuera verdad que se robó ese reloj y que hay pruebas de que se robó el reloj pepe gámez como figura pública tuviera hoy en día presa porque cuando una persona que figura pública y usted lo sabe cuando figura pública que hace algo la ley de una vez quiere dar un ejemplo con él y lo dicen no lo atrapamos para dar un ejemplo porque usted sabe lo que es usted sabe lo que es hacer un titular pepe gámez por ladrón lo atrapamos lo tenemos preso sólo que le gusta a la justicia eso lo que le gusta entonces eso hubiese sido verídico lo que está diciendo pepe gámez hace mucho tuviera preso preso o hubiese resumido ese caso ya ahora bien yo quiero que tú me dejes en tu comentario que tú opinas de este complot para debaratar este hermoso amor que está muy bello está muy lindo porque ellos se aman muchísimo hasta ahora madison anderson no ha dicho que ella se siente mal y que está mal en esa relación que él es narcisista ni nada de eso entonces yo quiero que tú me dejes aquí en los comentarios tu opinión porque aquí no se te va a vetar aquí se te va a escuchar y se te va a respetar tus opiniones nos vemos en un próximo vídeo suscríbete a este canal y activa la campanita esto fue famoso bastey tv nos vemos en un próximo vídeo